apariciones de la virgen en cartago costa rica 1635 apariciones y santuarios marianos en el mundo la negrita virgen de los ángeles la mañana del 2 de agosto de 1635 comenzó una historia que hoy marca la vida de muchos costarricenses quienes con amor y fe celebran cada año el milagro del hallazgo de la patrona de costa rica la virgen de los ángeles esta muñequita de piedra encontrada por la joven mestiza juana pereira en la puebla de pardos hoy tiene su hogar en la hermosa provincia de cartago y deslumbra con su presencia en la basílica de los ángeles llamada la negrita por su color negro y bautizada la virgen de los ángeles cada 2 de agosto de cada año ella es homenajeada por la gran cantidad de fieles quienes hacen la romería con el fin de pedirle un milagro o simplemente darle gracias por las bendiciones que tienen en sus vidas 2 de agosto de 1635 una joven mestiza de la ciudad de cartago encontró una pequeña piedra oscura en un manantial tenía forma de muñeca con un niño en sus manos ella decidió llevársela para su casa para su sorpresa al volver por la tarde a ese manantial la muñequita estaba ahí de nuevo y creyendo que era otra igual la tomó y la llevó también a casa sin embargo la que había dejado ahí en la mañana ya no estaba lo mismo pasó al día siguiente muy asustada decidió llevársela al padre alonso sandoval quien la guardó en una caja al día siguiente algo inesperado pasó aquella piedra ya no estaba en la caja y al irla joven de nuevo a la piedra se encontraba en el lugar de siempre junto al manantial ante esto el padre comprendió que aquella imagen era sin duda la representación de la virgen maría la cual deseaba quedarse cerca de aquel manantial en la hermosa provincia de cartago y pidió que se le construyera un templo la mulata la joven que tuvo el honor de encontrar la imagen de nuestra señora de los ángeles pareciera que se perdió en la historia costarricense se sabe que existió pues los escritos de la época y de la iglesia lo comprueban sin embargo no se le dio seguimiento después del hallazgo de la negrita el arzobispo de san jose monseñor víctor manuel sanabria intentó recuperar datos sobre esta mulata en sus investigaciones detectó que la mayoría de mujeres de esa zona se llamaban juana y llevaban por apellido pereira al no dar con la identidad de esta muchacha la llamó juana pereira como un homenaje a todas las mulatas que conocieron a la verdadera joven que dio con la imagen de nuestra señora de los ángeles en ellas se pretendió extender el honor a toda la cultura aborigen costarricense la imagen de nuestra señora de los ángeles mide alrededor de 20 centímetros es de una combinación de diferentes materiales como roca volcánica grafito y jade su color es negro de ahí el por qué se le llama cariñosamente la negrita es de cara redonda ojos achinados nariz y boca pequeña en su brazo izquierdo tiene al niño jesús quien descansa sobre su pecho con la mano derecha levantada en actitud de bendecir ambos se miran uno al otro en la actualidad es mostrada a los fieles para su veneración en un hermoso ostensorio con piedras preciosas en la base de esta custodia hay una flor de lis rematada por el ángel que sostiene la imagen de piedra descripción de la virgen la composición de la negrita se ha dicho que consiste de tres diferentes piedras grafito jade y roca volcánica los arqueólogos se muestran muy interesados en esa combinación debido a que resulta muy difícil casi imposible unir tres piedras sin embargo coinciden al señalar que la imagen de la virgen tiene características de todas ellas se tienen investigaciones que en esa época no había grafito en costa rica solo en europa mientras que en el viejo continente no se contaba con las otras dos rocas con base en esa realidad se podría concluir que nuestra santa patrona tiene características de los dos continentes es de 20 centímetros de alto le llaman la negrita pese a que su verdadero color es un gris verdusco los rasgos de la virgen son de mestiza ella ve hacia el frente mientras que su hijo la ve directamente a los ojos y con su manita le toca el corazón todos los años en cartago costa rica se realiza lo que se llama la romería en donde llega un constante peregrinar de devotos que van a visitar a su madre de los cielos muchos entran de rodillas a su basílica como acto de humildad y de acción de gracias y luego van a rezar ante la roca donde fue hallada la imagen algunos datos curiosos de la negrita son los siguientes cada año se cambia el vestido de la virgen de los ángeles como una tradición antes de llamarse virgen de los ángeles fue nombrada virgen morena por su color y virgen de los pardos por haber sido hallada en la puebla de los pardos debajo de la piedra donde fue hallada la virgen brota un manantial hoy ubicado en la basílica de los ángeles el nombre de la niña que encontró a la virgen nunca se supo fue hasta que monseñor víctor sanabria arzobispo de san jose realizó una investigación y determinó que la mayoría de las jóvenes de ese pueblo se llamaban juana y tenían apellido pereira así que decidió bautizarla con ese nombre oración dedicada a nuestra señora de los ángeles salve señora y reina santa maría madre de dios virgen que se convirtió en la iglesia elegido por el padre en el cielo consagrado por su amado hijo su espíritu el consolador en ti estaba y sigue estando toda la plenitud de la gracia y todo lo que es bueno salve su palacio salve su tabernáculo granizo su morada granizo su bata salve sirvienta salve su madre o santa madre dulce y justo a la vista para nosotros suplicar al rey tu querido hijo nuestro señor jesucristo a la muerte por nosotros entregados que en su piadosa clemencia y en virtud de su santísima encarnación y una muerte amarga puede perdonar nuestros pecados santa virgen maría entre todas las mujeres del mundo no hay nadie como tú eres la hija y la sirvienta del más alto rey padre del cielo eres la madre de nuestro sagradísimo señor jesucristo eres la señora del espíritu santo implora por nosotros con el arcángel san miguel y todos los poderes del cielo y todos los santos a tu santísimo llamado hijo nuestro señor y maestro amén